Me encontré al patito Juan En la esquina de un zaguán En la esquina de un zaguán Me encontré al patito Juan ¿Qué me dijo? Y él me dijo, vente, vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y él me dijo, vente, vamos a charlar Y un consejo sano yo te voy ¿Qué dijo? Obedece a tu mamá Obedece a tu papá Cuá, 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 cuá Si lo haces el señor Larga vida te dará Todos juntos, ¿se viene? Obedece a tu mamá Cuá, 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 cuá Obedece a tu papá No los oigo, no los oigo Cuéntame al señor Larga vida te dará Cada día al despertar Al señor debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Y también un niño bueno vas a ser Juntos Obedece a tu mamá Obedece a tu papá No los oigo, no los oigo No los oigo, no los oigo Larga vida te dará Obedece a tu mamá Obedece a tu pastor Y la gracias el señor, larga vida te da Una vez más, una vez más Me encontré al patito Juan En la esquina de un saguán En la esquina de un saguán Me encontré al patito Juan Y él me dijo, vente vamos a charlar Mis consejos sanos yo te voy a dar ¡Cántenlo, cántenlo! Y un patito que me hacía te voy a dar Obedece a tu mamá Obedece a tu papá Y hoy gracias el señor Larga vida te dará ¡Viene otra vez! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Amén! Ok Vamos enseguida a escuchar a nuestra hermana Glenda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.